Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy Ayer maravilla fui llorona y ahora ni sombra soy Ayer maravilla fui llorona y ahora ni sombra soy Si al cielo subir pudiera llorona, la estrella se bajará Si al cielo subir pudiera llorona, la estrella se bajará La luna a tus pies pusiera llorona, con el sol se coronara La luna a tus pies pusiera llorona, con el sol se coronara Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy Aunque en la vida me cuente llorona, no dejaré de quererte Aunque en la vida me cuente llorona, no dejaré de quererte Ay de mi llorona